Como todos los años, estamos ya hace un tiempo a esta parte que empezamos ya con las compras para la fecha. Exacto, ¿con anticipación esta vez o siempre lo hacen? Siempre, siempre tratamos de ir teniendo todas las semanas algo. Generalmente empezamos a finales de mayo en adelante ya a prepararnos, a ir comprando de a poco. ¿Cuáles son las novedades en juguetes para este Día del Niño? Novedades hay siempre muchas. Ahora tenemos todo lo de Toy Story porque salió la película, Toy Story 4, eso tiene que entrar. Todo lo que es los bebés llorones, unos modelos nuevos de Barbie, pistas nuevas de Hot Wheels que todos los años se van renovando y van sacando. Pistolas, pistolas Nerf. Bueno, siempre todos los años tratamos de ir teniendo cositas nuevas. Exacto. La televisión siempre lo decimos, ¿no? Cada vez que hacemos una nota condiciona bastante a la hora de elegir ese juguete que está de moda. Bueno, y que los chicos ven a lo mejor por televisión o en alguna película como nombraste recién. Sí, la televisión generalmente es la que más vende. Igualmente a la hora de comprarlo siempre el precio es lo que más se rige la gente para llevar. Porque la verdad que los productos de televisión siempre tienen un costo que es el doble al que no sale por televisión. Exacto. En relación al año pasado para esta misma época, ¿qué porcentaje aumentaron los juguetes? Sí, y es alto el porcentaje. Capaz que hasta de un 20 hasta un 30 ha movido en un año. ¿Hay diferencia entre lo que es nacional y lo que es importado? Años atrás sí, ahora como que no, no se nota tanto la diferencia. O sea, los aumentos rigen para todos los productos, la marca que sea, el importador que sea. Si hay un aumento del 20 general, o sea, como que no, si aumenta uno un 10, el otro aumenta un 15, después aumenta el otro un 20, el otro te aumenta un 3, o sea, como que es más o menos lo mismo. Bien. Hagamos un recorrido un poco por las edades, porque sabemos que ustedes tienen opciones desde los más chiquititos, desde el año cero en adelante, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos desde, bueno, desde que están en la panza hasta 12, 13 años tranquilamente se pueden conseguir juguetes o juegos. Bien. Y si tenemos que ejemplificar, digamos, desde los más chiquitos, un poquito más grandes, nenas, varones, ¿qué tenemos para ofrecer? Bueno, para todo lo que es bebé, todo lo que sean cuneros, estimuladores desde la panza, gateadores, caminadores, pata a pata, sonajeros, de todos los estilos, de musicales, con sopapa, con luz. Y para las nenas, o sea, de todo, de todo. Es muy amplio, digamos, la cantidad que hay, y tanto así para nenas como para varones. La verdad que es muy amplio el surtido que tenemos. Bien. Y en relación a los más grandecitos, ¿cuál es la propuesta? Y siempre los más grandecitos siempre se estiran a los juegos de mesa, o algunas, por ejemplo, si son varones, algunas pistolas más sofisticadas, que son a partir de 8, de 9 años. Y las nenas ya, lo que es ya más decoración, fábricas de helado, de tallarines, bochoclera, garrapiñada, o para armar pulseritas, para decorar carteras. ¿Hay una diferencia así de género entre nenas y varones en relación a los juguetes? ¿O por ahí también hay opciones que lo pueden usar tanto nenas como varones? Todavía está muy marcada, sobre todo en el juguete, la diferencia nena y varón. Si bien se está empezando a que se fabriquen cocinitas de color neutral, pero todavía en el juguete está como muy marcado el nena y el nene. O sea, es muy raro que se venda un juguete tanto para uno como para otro. Es pelota, pistola, autos, cocina, tabla de planchar y batidor. Exacto. Eso habría que ir descartándolo, ¿no? De alguna manera. Deben ser hombres los que fabriquen los juguetes. Bien. Y en relación, digamos, a lo que son los más grandes, ¿siguen saliendo los juegos de mesa para jugar con la familia? Sí, sigue saliendo el juego de mesa. Si bien, yo siempre digo, es muy raro el chico que te va a pedir un juego de mesa. Siempre el juego de mesa es un regalo que se hace. Es raro que el chico, a no ser que sean juegos de mesa de diversión, como pastelazo, como heladera loca, como esos juegos que no son en realidad de aprendizaje. Pero sí, sigue saliendo. Siempre es la opción. ¿Viene el niño con el adulto a elegir su juguete o vienen los adultos, van viendo el tema de los precios y van eligiendo? Hay de todo. Viene el niño y elige y después viene el adulto y decide. Exacto. El adulto es el que paga. Bueno, ¿y cómo están las tarjetas? ¿Qué posibilidades o formas de pago hay hoy por hoy? Sí. Y hoy por hoy tenemos las tarjetas locales, que tienen tres cuotas sin intereses y llegado a la fecha creo que van a estar las seis cuotas con Mutual y las cinco con Central. Y las tarjetas nacionales que tenés ahora tres, ahora seis, ahora doce y ahora dieciocho. Una buena opción, ¿no? Sí, es una buena opción y que se está usando bastante. Sobre todo por ahí cuando el juguete es un poquito más caro. Lo que pasa es que eso te permite por ahí comprar un juguete un poco más caro o el juguete que el chico pidió. Por ahí al tener las financiaciones es un poquito más fácil. Igualmente por ahí nosotros estamos viendo que si no se llegan a dar lo de las promociones de las tarjetas, vamos a tener promociones del local nosotros que vamos a sacar. Bien. ¿Cómo se está moviendo el tema de la venta con tantos días? Bueno, que tenemos anticipados al Día del Niño porque no estamos en agosto todavía y bueno, la gente se acerca, pregunta. Sí, de hecho la gente hace un tiempo que empezó a acercarse por todo esto que estuvimos hablando de los costos. Y entonces como por ahí para tener idea o para ir si pueden ir comprando. Igualmente nosotros y la gente que se acerca sin anticipación, hacemos un descuento ya como para ir adelantando la venta y que esos días no sean tan caóticos. Exacto.